Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y hoy vamos a continuar con el siguiente episodio de Dragon's Crown Pro en el cual vamos a ir a por el resto de los talismanes que nos que nos faltan en este caso nos faltaría un solo talismán y ustedes me dirán pero como como puede ser si en el episodio pasado hayamos quedado que faltaban dos bueno yo había dicho que la misión del dragón rojo la iba a ser fuera de cámara porque cuando la realizamos en el episodio pasado no me dio el talismán ok entonces así fue como lo hice pero no fue las cosas no se dieron exactamente iguales ok entonces quiero repetir ese combate obviamente el talismán ya lo obtuve ok que es este talismán que está acá si este violeta ese talismán que me dio el dragón cuando lleguemos a la zona voy a explicar un poquito más sí entonces como ven bueno ves jefe de dragón rojo nivel 30 ya aparece que tengo el talismán que es el que les acabo de mostrar pero vamos porque me interesa que lo vean si es es bastante distinto a lo que hicimos en el episodio pasado así que vamos de paso bueno tal vez si lo hacemos bien puede que nos sirva para para farmear cositas también no lo creo realmente porque vamos a morir muchas veces en este combate y a la larga tenés que terminar gastando oro para resucitar sin lugar a dudas es el combate más complicado de todos acá había una jaula la abrí se ya la abrimos con mierditas si no grito tanto está bueno porque bueno estoy grabando medio de madrugada entonces tengo que estar un poquito más contenido así que pido disculpas por el tono de radio aspen pero bueno a veces pasan uno tiene que grabar en horarios y horarios inapropiados bien vamos a agarrar el cofrecito este cofre siempre me da un rango de a ver ahora si es de cajones siempre es rango es increíble yo no sé si ahí habrá pocas posibilidades de que sea de otro rango o bueno ya está seteado así bueno esto ya lo vimos qué camino quiere seguir en la ruta b por supuesto así como estamos lo hago rápido porque bueno total ya lo vimos no voy a resucitar esqueletos realmente no vale la pena para el combate que se viene no no vale la pena si vamos a agarrar comida me parece importante que éste explota me parece si es igual que el otro no bueno rango de igual muy desastre no entiendo por qué nos dan tesoros tan bajos siendo que es una misión avanzada nos están dando tesoros muy muy bajos esqueletos me los llevo todos no voy a resucitar a ninguno y ya entramos acá creo que efectivamente bien entonces qué pasó en el episodio anterior que lo voy a dejar por acá arriba como para que lo vean yo vengo por esta zona si me alejo del dragón creyendo que se va a despertar y digo qué hago si abro estos dos cofres se despierta bueno esto el hecho de abrir los cofres no implica nada si uno los puede abrir tranquilamente agarrar las cositas un manuante solo rango c no está mal abrimos este cofre y tenemos esta puerta que también está cerrada si yo lo que hice la vez anterior fue ir por esa puerta y ahí donde se desarrolla el combate con el dragón que en realidad es un combate más como de huida si se quiere o sea es como ir huyendo del dragón hasta llegar a cierto punto en el cual de algún modo terminamos de huir sí qué pasó en esa misión a mí no me dieron el talismán de premio entonces yo lo volví a intentar volvió a pasar lo mismo te sigo bueno qué pasa si golpeó al dragón en esta habitación y acá empieza el combate real ok que ese es en donde me dieron el talismán entonces vamos a atacar lo que entonces suena el dragón rojo ha despertado y va a parecer una obviedad esto que le voy a decirme ya ya murió mai yo no suelo esquivar no yo ya morí de hecho yo no suelo esquivar mucho si habrán visto en mis otros gameplays y parece una tontería pero es súper importante esquivar yo no lo hago demasiado me olvido realmente de eso de hecho acá me acabo de olvidar pero eso es muy útil si de saber hacerlo en el momento adecuado la verdad que suma mucho en este combate en particular no tanto pero pero es importante porque acá digamos no se ve bien de dónde caen las piedras entonces como que no importa tanto lo que se haga para esquivar o sea igual te va a dar el dragón básicamente es un combate en el que hay que morir mil veces resucitar morir 800 millones de veces que tiene de malo para mí esquivar básicamente lo malo es que me quita magia vamos a tocar para resucitar vamos a tocar 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 Bueno, volví a morir De todos modos, les digo, estoy muriendo menos veces que la vez que lo intenté antes Y eso que ya morí como tres veces Otra vez morí, esto es así, este combate Porque además se vuelve muy caótico Que continúe Mei Esas piedras son difíciles de esquivar No tengo magia Vamos a pegarle un poco Tengo que gastar mucho dinero Estamos en un punto en el que Hay que gastar mucho dinero para resucitar Pero bueno, es así O sea, este combate a este nivel, lamentablemente es así Hay que gastar mucha plata Y bueno, ahí lo derrotamos, ¿sí? Es un combate muy complicado Hay que venir muy bien preparado Porque de lo contrario, muy difícil, sí Muy difícil, demasiado complicado Has derrotado al ronado en rojo La criatura más feroz Miren la cantidad de oro que perdí O sea, conseguí 4.000 y perdí casi 20 de oro Tenemos el título de mata a dragones, etcétera Bueno, vamos a volver a la ciudad, ¿sí? Lo que yo quería en este caso era mostrarles esto ¿Sí? Que fue lo que pasó Básicamente, bueno, subimos de nivel Bien Son un puntito de habilidad Ahora lo que necesitamos es un talismán Que bueno, no sé qué nos va a tocar Así que antes que nada voy a ir a chequear A ver qué seres podemos resucitar Que nos puedan hacer de utilidad Bueno Esta amazona podría estar bien Así que la voy a resucitar Esta elfa Bueno, me la llevo de todos modos No es muy buena Pero bueno, me la llevo igual A este guerrero también me lo llevo Necesito tener ahora aliados Porque Los que tengo ahora mismo Están medios en la mierda Voy a llevar a esta Y ya Entonces, ahora sí Lo que vamos a hacer es irnos A por la misión que nos queda ¿Sí? Necesitamos un solo talismán más Para ya cumplir, digamos El objetivo Y después ver qué tenemos que hacer Así que A Gideon Lo vamos a dejar descansar Porque ya está en la mierda Nos vamos a ir con Con Chad Nos vamos a llevar a Ginger ¿Sí? Porque Mai ya está muy baja de nivel Además Y Rosemary Vamos a ir así Y nos vamos a la siguiente misión O sea, a ver Qué jefe nos toca Porque no lo sé Pero Seguramente va a ser más sencillo Que este dragón Sin lugar a dudas Vamos a reparar Reparamos todo Por supuesto Y ahora sí Ya estamos en condiciones Nos vamos a los establos Y a completar la misión principal ¿Sí? Es el último jefe que nos queda El último talismán Para conseguir Esperemos no perder mucho No quiero perder oro Tampoco estúpidamente Así que A ver de qué nivel es Nivel 27 En la torre del mago Bueno, vamos a ver La verdad que no me acuerdo Con quién nos podíamos encontrar acá Así que, bueno Ah, ya empezamos bien Con enemigos Y todo Bien, bien, bien Pero No son un problema Para nosotros Esos seres A ver Ah, tesoro rango D Veo el imposible Uy El chorro Fufu Ven aquí Vincer Quieres un poquito de Que hace frío Ahí Le damos unas llamaradas Que está Aquí está la noche fresca Bien, sigamos Lo mismo Me voy a llevar Los huesos Y Voy a tratar de llevarme No sé Tres, cuatro Por lo menos Si puedo llevarme Esa cantidad Estaría buenísimo Genial que coman Y nos venimos por acá Esta parte es genial Subimos 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 Acá creo que había un ascensor Alguna cosa así No lo recuerdo bien Ahora mismo Oh Muere Vincer Se nota que estamos Bastante más poderosos Si Porque la vez anterior Que vinimos por esta zona Nos había costado bastante más Esto si lo rompo No recuerdo si puedo acceder A alguna zona Por romper esto Creo que no Bien, sigamos Justito me agarré Una mierdita Antes de irme Espíritu cautivo A ver Intenta capturar A todos los espíritus Y edades que puedan Para potenciar Su magia rúnica El espíritu Te habla De los terribles Experimentos Que se están llevando A cabo en la torre Parece que están Fusionando Monstruos Ah Ya sé cuál es este monstruo Lo vi Por accidente Lo vi en una captura De pantalla Creo que ya Con esto de funcionar Monstruos Creo que me imagino Que es Creo que es una quimera Lo digo desde ahora ¿Qué camino quieres seguir? Vea el laboratorio Que fusiona monstruos Y pon fin A su investigación infernal Si, es una quimera Voy con el de oro No sé No sé La verdad Que elegir acá Vamos con el de fuego Si, vamos Vamos con el Porque tengo Tengo la opción De utilizar El otro cetro Así que es De electricidad Pero me parece Que acá el fuego Va a ser De más utilidad Y tiene algunos Potenciadores Interesantes Este Cetro Bien Bien Acá ya tenemos Criaturas ¿Y estos? ¿Son nuevos enemigos? Uff Ah, se transforman en Ah, mirá Qué loco Se pueden transformar En un personaje Como para Para despistar Bueno Raro que no venga nadie Pero parece que se Acabó la La invasión De seres De seres viles A ver Vamos a comer Y Este me lo voy a llevar Si No No sirve demasiado Pero bueno Como para tener A uno más Ahí No Puede ser que una Mierdita Una jaula de mierda Aguante tanto A ver Acá tenemos Palabrita rúnica A ver No Vamos a ver Si encontramos Alguna Que capaz Nos pueda servir Ahora mismo No A ver Sigamos probando Sí A ver Qué nos da Esto es Una invulnerabilidad Ah no La alfombra mágica No sé qué mierda Es cierto La alfombra mágica Esta de Salomón Que no sé cómo se controla Esta la usamos No me acuerdo En qué episodio Pero en tal caso Lo voy a buscar Y lo dejo por acá arriba Qué miedo me da esto Mierda Esos seres además Pueden quemar la alfombra Me parece Me encantan estas cositas Que ponen en los escenarios Que uno no se las espera Ni en pedo Que son re bizarras No se lo dejo Bueno Mientras sean estos Así no pasa nada Ojo que ya se empiezan a multiplicar Cuidado Ya llegamos Ya llegamos me parece Sí A ver Acá con la alfombra De Salomón A ver Vamos a abrir este cofre No me lo quiero olvidar Esto me parece Que era para abrir Para abrir puertas secretas Si mal no recuerdo Entonces A ver Vamos a probar Porque tal vez nos abre No A ver Ahí Y ahí A ver Parece que no sirve de nada Aquí Bueno A ver que tiene ese cofre A ver si buscamos mierdas No hay nada Bueno sigamos para acá Yo pienso que ya tiene que estar el jefe Por acá cerca Parece que el investigador Agitado Ha abandonado sus experimentos Y ha huido El contenido del vaso Se mueve descontroladamente Porque ya va Va a aparecer Claro Bueno Tenía razón Era una quimera Ok Ojo El suelo cruje a medida que avanzas Es como si fuese a ceder En cualquier momento Si tengo que cargar magia Le estamos haciendo bastante daño A la il Uff ¿Y ahora? Wow La protección ahí Sumamente necesaria Bueno No le hicimos mucho daño Pero Es algo Vamos a cargar magia Cuidado Chat 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 está en la mierda Pero de momento El hechizo de protección Funciona Rosemary Murió Vamos a protegernos de nuevo El suelo cruje Otra vez Será la La tercera La tercera fase Uff Ya lo tenemos Paciencia Cuidado Bien 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 Uff Que bizarro Bueno A ver Si Nos dieron el talismán blanco Genial O sea que lo hicimos bien La quimera incapaz de moverse De una espacio tan reducida O muy bien encogida La continua producción De esos monstruos Afectará profundamente al reino ok volvemos a la ciudad o sea cumplimos con la misión que teníamos que hacer o sea habrá que ver con quién tendríamos que hablar como para decirlo no ganamos nada de experiencia es increíble bien 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 ganamos el trofeo además no a usted no les aparece pero a mí sí vamos a ver qué botines tenemos para este jefe era bastante más sencillo no esté bueno puede estar bien está no ni en pedo está muy leto bueno pero ya de castigo de magia resistencia esto no me sirve y esto tampoco entonces llevamos esto y esto y el resto lo vemos todo va a ver no sé recuerdas las runas de las que te habló lucaín las runas secretas abrirán el portal que te llevará a las tierras ilusorias o sea que ya estaríamos en condiciones a ver pulsa el botón del panel táctil para abrir el mapa de la ciudad la guarida del dragón templo de canal tienda de objetos torre lucaín gremio aventureros castillo establos pero de momento no puedo acceder pulsa botón del panel táctil para abrir el mapa de la ciudad para ir a las tierras ilusorias pero de momento no puedo a ver has visto esta runa en alguna parte lucaín dice que el portal de las afueras de la ciudad tiene alguna relación con esta runa creo que lo vi en algún escenario pero no recuerdo cual hemos visto el combate verdadero contra el dragón rojo en el cual obtuve el talismán hemos tenido un combate bastante interesante como un diseño muy 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 monstruoso allí y grandilocuente como todo lo de este juego de de este ser que ahora olvidé el nombre de la quimera y ya tenemos como la misión principal completada o sea ahora básicamente lo que yo tendría que hacer fuera de cámara es ver qué mierda tengo que hacer porque acá lo que me pone es pulsa el botón del panel táctil para abrir el mapa de la ciudad e ir a las tierras ilusorias pero de momento este no me aparece esa posibilidad y entiendo que hay que ir por el portal sí pero el tema es que el portal te lleva como a una zona aleatoria entonces digo hay que encontrar una una runa en particular que es la que nos mostró lucaín que nos va a llevar a las tierras ilusorias tengo que recordar en qué mapa yo vi esa runa y ahí bueno probar de grabar y ver si efectivamente se puede avanzar y si no bueno yo fuera de cámara tengo que avanzar por mi cuenta hasta llegar al punto en el que podamos acceder a las tierras ilusorias y seguir avanzando en la aventura probablemente lo que yo aproveche para hacer es algunas misiones secundarias para subir un poquito de nivel encontrar mejores materiales mejores objetos y cosas así por el estilo y también ir ganando algunas pinturas más como para mostrarles así que sin más bueno espero que hayan disfrutado de este episodio ya estamos casi que diría que falta muy poquito como para terminar la serie o sea ya estamos completando los objetivos principales no creo que falte demasiado para terminar el juego así que espero que lo estén disfrutando tanto como yo y nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal chao